Después de mucho tiempo volvemos a este fantástico título y en esta ocasión os traigo una partida muy pero que muy chula Y aprovecho para comentar que todos aquellos que estén interesados este fin de semana podrán descargarlo de forma gratuita Tanto para Play, Xbox, PC, de acuerdo, os dejo toda la información en la descripción Y como siempre os digo, si veo que os gusta mucho, es muy posible que volvamos a traer de forma frecuente Rainbow Six al canal Dicho esto y hecha la presentación, comenzamos la partida Nos encontramos en la fase de defensa, tenemos que proteger el objetivo, colocamos las trampitas De hecho voy a la otra escalera y directamente coloco la otra trampa y así tenemos cubiertas las partes inferiores Y posteriormente la única forma de que accedan sin que yo me entere sería directamente partiendo las ventanas del segundo piso Así que colocamos otra por aquí y apañado, vale De momento estamos a gusto, no han localizado objetivo Un saludito compañero, te silencio que si no es una locura, vale Bueno nivel 188, madre mía aquí, el suscriptor como está, vale O al menos me conoce, vale Intentamos buscar cámaras, espero que no hagamos un poquito el ridículo Y si estás viendo el vídeo, es que hace mucho tiempo que no juego de verdad Vale, ahí lo llevas En principio despejado parece Tienen que ir por cocina entonces Por cocina o segundo piso directos No sé por qué por aquí me da Vale, subimos Posible boquete, boquete hecho Vale, aguantamos, eh Es posible que vengan por aquí Vale, nos vamos Alguien se ha comido trampa Muerto 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 Muchas gracias Vale, buenísima Ah no, no, buenísima no Leches Uff, la acabo de ver Vale Vale, damos toda la vuelta Los atacantes han encontrado el contenedor biológico Perfecto, asistencia Volvemos Vale, cuidado por la izquierda sobre todo Por la derecha, perdón Izquierda voy a colocar ahora en cuanto pueda Otra de estas Vale Me advierten que por aquí Hay jaleo Aguantamos No me gusta nada esta situación Me cubro abajo Alguien se ha comido Se ha comido trampa, eh Uff, vale, solo queda uno Disculpad que esté más callado Pero... Necesito escuchar Muerto Muerto Uff, muy buen comienzo Muy buen comienzo Tensión máxima En todo momento, de verdad que... A ver, tenéis que entender que hace tiempo que no juego Y estoy todavía un poquito, pues, pues... flojo Es decir, estoy flojito y... Y no puedo estar atos, ¿sabes? Es decir, tengo que estar mucho a los sonidos A ver qué es lo que sucede Estar calladito Pensando bien la estrategia E intentar evitar liarla Porque ya os digo que me gustaría Ya que volvemos y tal Pues hacerlo con... Con buenas, ¿sabes? Con... Con buen comienzo Pero el problema es lo que os digo Que hay veces que en este juego, macho Necesita estar hiper mega concentrado Y cualquier fallo Ya no solo me afecta a mí Sino a mis compañeros Entonces, mira, está bastante bien Tres asesinatos Una ayuda Cero muertes Y vamos a ir con Fuze A ver si... En este mapa Fuze tampoco es que sea la leche Vale, si os soy sincero No es el mejor personaje Porque son, eh... Escenarios, o digamos... Salas muy amplias Y es complicado enchufar alguno Pero, si nos conseguimos colar Y los tenemos metidos en una zona en concreto Igual si podemos hacer ahí algún apañito Que estaría guay Aquí, sobre todo, muchísimo cuidado Con la otra habitación No con esta Sino con la que hay justo Que de hecho No voy a conseguir los puntos Me da igual Lo que quiero es ver Si hay alguien aquí al lado derecho del todo Que es el que me preocupa De verdad Gris Por aquí, sí Porque se me pone aquí Con una mirilla por dos Y nosotros que vamos a entrar directos A aquel objetivo Me la puede liar bastante O nos la puede liar bastante Voy a dejar aquí el escáner Vale Que me gusta donde está situado Por si acaso Más adelante Lo necesitamos Y venga Vamos al lío Vale Están mis compañeros Están destruyendo cámaras Yo aquí las cámaras siempre Casi que en medio las dejo ¿Por qué? ¿Por qué indican ahí? No entiendo Vale Mucho cuidado Mucho cuidado Vamos Venga Venga Ahí están cubriendo genial mis compañeros Si os fijáis Justo al otro punto Vale Y voy a seguir a este El King mod Este se está metiendo bien Porque está flanqueando justito Que a mí es lo que me gusta No ir directo Por zona principal Por zona principal Y por aquí me voy a colar yo O lo voy a intentar Vaya Me cuelo Me la juego Me la juego Me la juego Muerto Cuidado en segundo piso que tiene apertura No pero como me matan No tío En el segundo piso lo he dicho Ah que lástima Como lo sabía He intentado también que se ha metido el compañero Pues daba por hecho que no estaba aquí Marcamos deprisa A ver si puedo marcar Buenísima el compi Ah bien 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 Lo están haciendo muy bien Aquí Ha sido fallo mío eh Aquí ha sido culpa mía Que me he querido meter antes En mirilla Que cubrir el segundo piso Y de hecho Le podría haber afectado a mi compi Porque si os fijáis Al meterme yo delante He dado por hecho que estaba Que estaba despejada la zona Vale Y este creo que es el suscriptor Que me ha saludo antes Venga uno contra uno Tu puedes tío Venga tu puedes No sé si ese pie Es sospechoso Estamos buscando Imagino Al Smoke Del otro equipo Que probablemente vaya con la escopeta Ahí está Buenísima Muy buena tío Muy buena Muy buena Pues mira Genial Aquí te han marcado los puntos Te han marcado la fase Así que chapo por ti GG Si estáis viendo el video Espero que si Vale Pues sin duda Muy buena Muy buena esta fase Y ahora nos toca defender ¿De acuerdo? Así que volvemos A los pinchitos De lesión Ahí lo llevas Que para quien no lo sepa Sería de los últimos personajes Que pusieron con el último DLC Un personaje sin duda Muy pero que muy chulo Así que venga Vamos para allá Este fin de semana Como ya os he comentado al principio Tenéis el juego completamente gratuito Lo podéis descargar Xbox, PC, etc. Play, vale Yo generalmente Que la gente me lo pregunta Juego en Play Pero no descarto Que si en un futuro hago directos Si veo que os está gustando mucho Me meta en PC Vale Es lo más posible Porque en PC es más cómodo para mí Hacer los... Los directos Pero bueno Todo depende de como vea Que apoyéis los videos Y demás Lo iremos viendo Tenemos que cubrir justo abajo Voy a cubrir escaleras de nuevo Como hicimos antes No estoy poniendo muros Ya lo se No os preocupéis Es decir es que en este mapa Uepa Tampoco es que sea Vale Vale No Don puntería mía Mientras Mientras no dispara a nadie El Twitch me vale Y bajamos Yo creo que ya no va a dar a nadie Y directo en objetivo Y cubrimos De hecho voy a cubrir Justo esta zona Que la veo super peligrosa siempre Vale Y vamos a escaleras Uy que susto la leche Vale Que es una gran Perfecto Ventana cubierta Pero que leches tío Como han pasado sin... Vale Vale muerto que flanqueo le he pegado chaval no no fastidies tio vale 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 se puede marcamos había mas jugadores entra uno por ventana vale perfecto marcamos muere otro compañero 3 contra 3 vale veamos vale vale lo tiene ahí bien esta de izquierda con la pistola aquí se la ha jugado aquí se la ha jugado la misma ooooh la leche vale esta muerto bien buenisima si no lo mata la primera lo tiene ya pillado uff tio 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 bueno que nervioso se ha puesto que nervioso se ha puesto buenisima ahí esta la asistencia vale cuidadito buenisima ahí perfecto ya esta partida hecha chicos uff pues bastante bastante bien ya os lo digo quedan dos digo yo que estaria esto medianamente hecho tengo trampas tambien colocadas lo que no se es como leches se han podido colar o lo digo enserio no se como se han podido colar por la sala y faltaria esta ultima fase que ya la completamos en breve vale asi que un saludito a javi tambien a dominus 4k hd 1080 full equip vale salta y vale en principio pues pues creo que a ver ahora el unico problema que el otro jugador que queda esta bobeando un poquito y es posible que no que no lo consigan pillar pero ya os digo que lo hemos hecho muy bien el problema que ya me han venido dos y lo que estaba super super seguro de hecho fijaos es decir no creo que haya sido fallo mio sino por el simple hecho de que yo no me he dado cuenta o igual no me he dado cuenta de que habian activado la trampa de los pinchos voy a ver si con camaras puedo localizar alguno solo tenemos una camara activa dos vale con los pinchos no me he dado cuenta de que habian entrado la sala y no solo era uno sino que eran dos y otro ya estaba justo al lado pero bueno igualmente esta bastante bien un buen comienzo me fastidia no quedar en primera posicion sabes porque tenemos aqui dos asistencias y una muerte mas que dominus dominus yiiiitas queda una muerte menos que yo no es por nada pero esta clarisimo porque soy una bestia parda vale a ver quedan 20 segundos aqui se decide todo una de dos o se la juega o ya esta yo ahora lo que haria seria ir a objetivo como esta haciendo este jugador y quedarme por aqui cerca porque no le queda otra que venir aqui si o si si quiere ganar perfecto uy 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 se nos lia se nos lia se nos lia NO NO ME LO CREO NO ME LO CREO se nos acaba de liar la partida uno este tío lleva 7 bajas ah nivel 198 vale vale pues mucho cuidado mucho cuidado porque ahora mismo nos toca atacar y la cosa se pone complicadilla mmmmm voy a pillar el fuse a ver si podemos hacer algo con un poco de suerte igual les toca en el segundo piso en cuyo caso es la unica opcion de que el fuse funcione bien, está siendo con la tontería está siendo una partida muy chula a la vez que complicada, eh, porque no son malos, ni mucho menos, y mi equipo también es bastante, bastante bueno está JaviPau76 y Dominus 4K HD full equip, 1080, 4K venga, vamos para allá, podemos tenemos que localizarlos, que van a estar en el segundo piso, dudo que estén abajo si están abajo, mejor que mejor, pero imagino que segundo piso seguramente JaviPau o JaviPau, o JaviPau, JaviPau es, ¿no? vale, subimos vale, por Dios, pues si están aquí abajo, oye, lo que es, la suerte la tengo en el culo hoy, vale, justo en la parte inferior, del de segundo piso, bueno, están en intermedio justo donde estábamos nosotros esta zona no me gusta mucho mi amor, no me gusta demasiado tenemos ventana destruida bueno, está protegida por así decirlo, tenemos opción de colocar aquí enfrente, donde sabemos que hay un tío opuesto aquí en principio que me va a disparar nada más tirar el fuze vale aquí cuidado, ventanas que estos se van a asomar se van a... Javi? ¿y esto por qué? pero Javi? no me lo creo me he puesto... no me lo estoy creyendo jajaja 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 ¿es que lo que no me pase? pues nada eh... no lo he hecho a posta mmm... ¿por qué va a disparar una ventana desde...? vale... vale... si yo sabía que había un tío ahí pero, pero... pero no pensaba ni mucho menos que fue... bueno, en fin... que fuese a disparar a tanta distancia a una madera a una madera eh... pues... bueno chicos, no me lo tengáis... no se lo tengáis en cuenta a él no me lo tengáis en cuenta a mí mmm... vamos a ver, Javi vale... Javi, por favor, no te cargues a tu compañero jajaja vale, me he puesto delante eso sí que es verdad que me he puesto delante pero... porque... mmm... no imaginaba, ni mucho menos que fuese a disparar a una distancia tan... tan larga, vaya pero además sin... sin haber visto cabeza de enemigo ni... 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 ni madera partida es que no había madera uy, 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 el escudo el escudo necesita ayuda, eh este tío necesita ayuda cuidado que nos empatan con la tontería nos van a empatar vale, esta... esta muerte no me la contéis, eh por favor os pido que esta muerte no... no conste en acta vale uy, 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 uy ahí lo tiene tiene buena posición si el compañero entra ahora bien lo pilla por detrás justo lo pilla por detrás está siendo complicada esta vale sigo mirando es... es muy difícil esta fase porque hay un tío con... con escudo y el que tiene el escudo... el escudo está bien pero te la... o te la marcas muy top o es muy difícil buena ese es el que más posibilidades tiene este tío ahora está cargando ahora bueno, tú le acaban de cascar entra por aquí buena le va a salvar, le va a salvar uff, muy bueno vale, uno contra tres se la puede hacer, este tío es bueno, ¿no? le damos nivel bueno, 72 uff bueno ha jugado sus partidas tonto no es vale y por la insignia que lleva en la anterior temporada es posible que lo mejor fuese oro ¿no? o es la de Twitch sin más Twitch bueno, bueno, bueno 6 muerto vale 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 ok 2 a 2 aquí se decide todo oye, de verdad que partida la de hoy ha sido una vuelta de estas que dices ojo moreno 4 contra 4 se nos sale un compañero mmm... que bien y... escogemos venga a lesión a lesión que al menos nos indica un poquito por donde van los tiros o por donde vienen los enemigos siempre y cuando no pase como antes que igual pues... me ha indicado y no me he dado cuenta o por el contrario me ha destruido el... la trampa que puede ser también otra de las opciones venga Javi, Pau y Dominus quedamos aquí también está Ranger Killer o Killer no sé cuál es el nombre me lo he fijado bien pero venga vamos para allá a ver no sucede nada he visto como ha sido la muerte imagino que Javi se ha disculpado sin más no pasa nada Javi vale está bien y venga venimos aquí colocamos pinchos cuidado que vienen ya el drone atacante ha localizado el drone ha descubierto el drone ha descubierto vamos al otro lado voy a colocar pinchos en ambos sitios en ambas salas la zona por la que van a ir sería esta supuestamente vas a suponer que sería este y cubro ambas zonas vale vamos 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 tenemos otra justo aquí perfecto y vamos a objetivo segundo piso espero que no me entren y por aquí tampoco debería estar vale pues cuidadín aquí no tengo ni idea de dónde es la mejor zona para colocarme pero de momento aquí detrás me gusta miramos cámaras no vienen por aquí así que vienen por la zona del si de la cocina por aquí aguantamos aguantamos vale se descuelga creo bien manda asistencia y muerte despejado aquí bajamos fíjate se había metido por esa ventana ahí está lo ves me detectan de nuevo otra otra se la comen por izquierda bien otra vale cuidado al flanqueo muerto vamos 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 a ver volvemos vale vamos 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 ¡Uff! Ok Hemos visto apertura justo ahí a la izquierda ¡Qué tensión, tío! A tira el escáner, ¿eh? 30 segundos 27, se va a colar ¡Muerto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Den amor hermoso! La que nos hemos marcado aquí ¡Pra! 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 ¡Sí, señor! ¡Qué vuelta! ¡Qué vuelta! ¡Qué partida! ¡Qué todo! ¡Chicos! Aquí me despido por hoy Muchísimas gracias, de verdad A Dominus y a Javi Pau Y también a Ranger Iker ¿Vale? Por todo esto, por estar aquí conmigo Gran partida, sin duda alguna Y hemos... Bueno, qué victoria ¡Qué victoria! Chicos, como ya os he dicho Este fin de semana Está el juego gratuito, ¿de acuerdo? Así que podéis descargarlo Play, Xbox, PC Gozadlo, disfrutadlo Merece la pena Y el próximo día Nos vemos con más Como siempre os digo Si votáis muy positivamente Es posible que traigamos más partiditas E incluso Igual directitos Si finalmente me meto en PC Depende de vosotros Así que En vuestras manos lo dejo Y nos vemos en el siguiente web Gameplay ¡Chao, chao! ¡Gracias!